Aquí viene el primer número, treinta y cinco, primer número, treinta y cinco, Leisa, la fábrica de millonarios, segundo número, nueve, segundo número, nueve, tercer número, cinco, tercer número, cinco, cuarto número, veintidós, cuarto número, veintidós, Leisa, tu única loto, quinto número, veinticuatro, quinto número, veinticuatro, sexto y último número, uno, sexto y último número, uno, y ahora por veinte pesitos más, los doscientos cinco millones del loto más, y el super bolo del loto más es, tres.